El gobernador de Nariño, Camilo Romero, hizo un llamado al gobierno de Iván Duque para que cambie el discurso y no persista en su deseo de fumigar con glifosato los cultivos ilícitos. Detalló que él respalda a las autoridades y a las fuerzas militares en su esfuerzo por hacer cumplir la ley en el departamento. No le cumplieron al departamento de Nariño con la propuesta que le habían hecho de sustitución de cultivos de uso ilícito, que nos motivaba, que creemos ese era el camino, que finalmente entendía que detrás de los cultivos de uso ilícito había familias, personas de carne y hueso que han sobrevivido no durante meses y años, sino durante décadas de los cultivos de uso ilícito. Explicó que si bien apoya la legalidad, esta es necesaria implementarla de maneras que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que necesitábamos 1.8 billones de pesos, billones, y le entregaron a Nariño 42 mil millones de pesos. Yo les digo, pues, ¿cómo se van a aterrar que no funcione una política como la sustitución si no le meten los recursos? Entonces, digamos, aquí en Nariño las familias están dispuestas a la sustitución de cultivos de uso ilícito y hoy la gran oferta a nivel nacional es glifosato. Cuando no le cumplieron a nivel nacional con los campesinos, pequeños productores que estaban dispuestos a la sustitución. Para el gobernador de Nariño, la aspersión con glifosato solo impactaría las cifras de manera momentánea, ya que las familias volverían a sembrar coca y al cabo de los años las cifras se incrementarían. Les va a dar un resultado momentáneo, será una victoria pírrica. Lograrán apenas reducir esto en el escritorio. En términos de años o de unos meses incluso volverán a tener sembrada coca en el territorio. Finalmente, el gobernador explicó que prepara una acción popular con el propósito de obligar al gobierno nacional a no realizar aspersiones con glifosato.